Encuentra los mejores pronósticos y apuestas deportivas en MipronósticoDeportivo.com Saludos y bienvenidos a todos, hoy nos acompaña Alonso de MipronósticoDeportivo.com que nos brindará su análisis y apuestas recomendado para el juego de la décima semana de la NFL entre los Kansas City Chiefs y los Buffalo Bills, juego que se llevará a cabo este domingo en el Ralph Wilson Stadium. ¿Qué tal Alonso? Un saludo. ¿Qué tal Alex? Un gusto estar por acá. Gracias Alonso. Alonso, los Bills y los Chiefs entran a este juego como los Chiefs siendo favorecidos de visita por uno y medio puntos. El total se encuentra en 41 en PinnacleSports.com. Realmente uno y medio puntos para mí es un poco difícil de decidir quién le voy a dar el favoritismo en este caso. Me inclino un poco por los Bills, solo por el hecho que están jugando en casa, pero ¿vos qué pensás, Alonso? Bien, son dos equipos que vienen con marca de cinco victorias y tres derrotas. Dos equipos que están optando por ir a postemporada en la conferencia americana. Sin embargo, el equipo de Kansas City ha ganado cuatro de los últimos cinco encuentros y viene, entra bastante caliente esta semana. Además, este va a ser el cuarto encuentro donde enfrenta un equipo de la AFC. Este ganó en sus últimos tres encuentros. Le ganó a Miami, al equipo de New England y la semana pasada a los New York Jets. Además, Alex Smith, el mariscal de campo de los Chiefs, tiene marca de seis y cero contra equipos de la AFC. Este con 11 touchdowns lanzados y cero intercepciones. Me gustan los Chiefs para ganar por tres puntos. Entonces, Dax. Sí, yo también tengo el pensamiento de que los Chiefs pueden tener un juego cerca, pero como te digo, la localía, jugar en Buffalo es otra cosa. Creo que el problema que van a tener los Chiefs en este caso es estar jugando fuera de casa y además que los Bills van a ir con una semana extra de descanso solo por el hecho que vienen de su bye week. Creo que Kyle Orton va a poder organizar el equipo un poquito más y en este caso, Alonso, yo creo que sí voy a tener que diferir con su pronóstico y yo me voy a tener que ir con los Bills más uno y medio. Es un buen punto, Dax. Sin embargo, hay que mencionar que el equipo de Buffalo ya perdió en casa contra una escuadra de la AFC Oeste. El equipo de San Diego ganó ahí y yo creo que Kansas City va a ser el segundo este año ganando en el Routh Boston Stadium. Está bien, Alonso. Muchísimas gracias por este análisis y estamos hablando muy pronto. Un gusto, Dax. Gracias. Y para más información sobre este y otro juego más, recuerde que pueden visitar mi pronóstico deportivo.com. También encuéntralos en Facebook como mi pronóstico deportivo y en Twitter como arroba mp deportivo. Y para sportspreview.com, soy Dax Floyd. Encuentra los mejores pronósticos y apuestas deportivas en mi pronóstico deportivo.com.